Y el compa llegó, vamos a acelerar, ya olvida la pena, llegó Navidad. Y el compa llegó, también vamos a acelerar, ya olvida la pena, llegó Navidad. Que no se quede bien para la barranca, que no se quede bien para la barranca. Esa calidad que no se quede bien para la barranca, que no se quede bien para la barranca. Y el compa llegó, también vamos a acelerar, ya olvida la pena, llegó Navidad. Y la trompeta, y suene la trompeta, suena el trombo, suena el trombo. Y el compa llegó, que no se quede bien para la barranca. Y dice, abrime la puerta, vamos a celebrar. ¡Eso es tan corto, su cuerpo y te sigo cantando lo nuevo a mi vida! ¡Abreme la puerta, vamos a celebrar! ¡Con la ventana a gritar! ¡Y un grito y no vamos a matar! ¡Ven que la bomba y esta! ¡Abreme la puerta, vamos a celebrar! ¡Abre la nevita, abre la nevita! ¡Venga los hijos que creen contigo y entra! ¡Abreme la puerta, vamos a celebrar! ¡Venga, si son los que a vos celebrar! ¡Venga, por esa que yo voy a estar! ¡Abreme la puerta, vamos a celebrar! ¡Oiga, si no lo sabes! ¡Ya que vuelve, llevo una vida! ¡Abreme la puerta, vamos a celebrar! ¡Porque la ruta que está solando! ¡Ay, pero no te pido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡So auch, vamos, 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 vamos! ¡Abreme la puerta, vamos a celebrar! ¡Y no lo vamos a celebrar! ¡Venga los hijos que creen contigo y no lo jamás! ¡Y nos dating las cי! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y no vayas, que vivas! ¡Y no lo hacemos la cena! ¡No te vayas sincattar! ¡Abreme la puerta, vamos a celebrar! Somos ya sabidos que vienen contigo y nadie te quiera llevar Abreme la puerta y vamos a acelerar Oye, chique, 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 cuando me mamá Llegó, llegó, llegó la paranda 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 Oye, señoras y señores, vamos a verlo chévere ¿Cuántos están contentos porque les veo la Navidad bien? Es la época más linda de ellos Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes Los que no están bañando Los que están mirando para acá Qué buena gente Déjame ver lo que tú estás pidiendo No sé, no sé ¿Y ustedes saben qué? Viene, todo el mundo que tenga el vaso en la mano El vaso rojo, verde, colorado Súbame la mano, todo el mundo con el vasito Qué buena, subo mucho, ¿no? Y yo estoy aquí, a carácter de edad Vamos a hacer esto, ¿qué dicen? Todo el mundo conmigo, viene, con el vasito, ¿qué dicen? Pa' arriba, pa' abajo, pa' al centro y pa' adentro Hoy me la cuenta, vamos a celebrar Lo practicamos otra vez ¿Qué tú crees? Vamos a todo el mundo preparado ¿Van a hacer esto, verde? De los colorados Con el vasito de los azules también Viene, todo el mundo conmigo Viene, el vaso así, me dicen, vamos Pa' arriba, pa' abajo, pa' al centro y pa' adentro Hoy me la cuenta, vamos a celebrar Abreme la puerta, vamos a celebrar Abreme la puerta, vamos a celebrar Muy bien, con el centro y a dos bonces hijos Lidieron a bailar Abreme la puerta, vamos a celebrar Yo voy para tu casa y tú lo sabes Las rumen que lloran y vamos a celebrar Abreme la puerta, vamos a celebrar Vamos, pero que vamos para el casa de mi vida ¡Oye, oye, prepara! ¡Ahorita, oye, oye, la fuerza vamos a celebrar! ¡Junca, señoras, no te quedo buena! ¡Para que que yo la voy a cantar! ¡Venga! ¡Felicidades, todos juntos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a celebrar! ¡Venamos a buen provecho a todos! ¡Buen provecho!